¿Dónde está mi negra bailando? Con la salla de Tundiki bailando Con la salla de Tundiki bailando ¿Dónde está metido mi negra Cargada de su guaguita bailando Cargada de su guaguita bailando Negra samba, aunque es unante, siempre adelante Negra samba, aunque es unante, siempre adelante Hay un lorito con su monito Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Brenito Para la fiesta de los negritos Hay un lorito con su monito Es un regalo de San Brenito Para la fiesta de los negritos Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña Están durmiendo en su cabaña Un viejo caña con su caballo Un viejo caña con su caballo Están durmiendo en su cabaña Están durmiendo en su cabaña Ya no vamos, ya no vamos Ya no vamos, ya no vamos cantando Con la salla de Tundiki bailando Con la salla de Tundiki cantando Con la salla de Tundiki cantando Oh, negra samba, aunque tunante Siempre adelante Negra samba, aunque tunante Siempre adelante Negra samba, aunque tunante Siempre adelante Negra samba, aunque tunante Siempre adelante